Algo que tengo que acotar de esto es que me encantó que no perdiera la esencia. Correcto, la esencia. Porque la decencia sí la perdiste cuando sacaste lo tequeño en el cine, mi amor. Julián, 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 se come todo, se come todo, lo que le dan, esconde a todo, hasta que parta. Porque si no, él se los harta, mamita. Y entonces, bueno, bienvenido a, ay, Julián, Julián, no jodas, este podcast que le hemos echado una bola y parte de la otra. Grabamos el primer episodio, se nos quemó la computadora, tuvimos que invertir en una computadora nueva, pero aquí estamos, nos va persistiendo, haciendo las vainas. Bueno, testarudo como somos nosotros, insistiendo, insistiendo y teniendo un poco de resiliencia, haciendo las cosas con amor, con gusto, pero aquí estamos. Como hemos mejorado muchas cosas, cambiamos algunos aparatos. Es más, cambié, hasta la novia la cambié, hasta la novia la cambiamos, chicos. Le cambiamos el nombre al podcast, hicimos muchas cosas, pero bueno, bienvenidos, gracias por estar, gracias por recibirnos de nuevo. La gente que estuvo esperando el podcast, muchísimas gracias siempre por los mensajes. Julián, tú puedes con eso y con más, yo no creo que sea así. Pero bueno, los mensajes se agradecen y gracias por estar ahí, gracias por darle like, gracias por compartirlo. Y bueno, para darle la bienvenida, vamos a hablar de la dueña de esta casa, señoras y señores. Bienvenida, recibimos con nosotros a la señorita Soy Anikyut. Así me gusta que me reciba la dueña de esta casa, de este hogar. Así te recibo yo todos los días cuando vas llegando. Es más, te recibo con alegría. Escucha esto, te recibo así, ¿ves? Buenos días, mi amor, gracias por vivir, gracias por estar, gracias por existir y darle alegría a este mundo que sin ti sería una tristeza. ¿Te parece eso? Me gustaría que me recibieras con la falda y todo. No sé cómo se llama. Ah, falda escocesa. La falda escocesa, sí. No me acordaba. ¿Cómo te has dado cuenta tú que yo uso tu falda cuando no estás? Bueno, bienvenida, mi amor, bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo viviste el proceso del primer podcast y todo el torbellino de emociones que vivimos después de haber perdido todo un trabajo que estaba ya listo para exportar? Días y días y semanas, yo diría que hasta meses de planificación, se fue. Se fue para el coño, ¿vale? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Mira, creo que esa pregunta la debería de hacer yo. No, tú sabes cómo lo viví yo, horrible, horrible. Pero tú te calaste de eso, pues. Sí, sí, fue un momento súper, súper estresante. También nos desanimamos full. Eso, mucho desánimo. Pero a pesar de todo, nosotros somos una persona de que si caemos, asistemos en la... Nos volvemos a levantar y aquí estamos. Felicidades por eso. Aplausos. Aplausos por esta gente motivacional. Ella me maneja los efectos y me maneja todo. La intención del podcast desde un principio fue traer al podcast lo que nosotros tenemos años haciendo en vivo, que es, bueno, trabajar con el sonido, trabajar con los efectos, un poco con la música y tratar de esas conversaciones que siempre tenemos acá en casa, un poco que ustedes puedan meterse aquí también y compartirlas con nosotros. Tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que hablar, porque para hablar paja, para eso sí te servimos, mi amor. Para otra cosa no, pero 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 para hablar huevoneras. Y después bien yo llego y te lo empujo, eh, entonces, pues no, 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 no. Y por eso hay que comenzar con una frase que para nosotros es una frase que se ha convertido en un mantra, pero que es producto de robotina, que es como yo llamo al robot que habla en el ascensor de nuestro edificio, que siempre que uno llega le dice esta frase. Y cerrando heridas, bebé, aquí estamos. Y entonces, pues, y decías que no, aquí estamos, bebé, aquí estamos. Mira, somos. Mira, lo haces, lo haces tan, tan tú, que si no lo haces en un día, yo digo, pero que le está pasando, que está pasando. Julián está en depresión, ¿por qué? Porque no está bailando, coño, porque no me subió al carro y en el carro que tengo el... Bueno, y entonces, pues, perico rimpiado, perico rimpiado y de repente llega. Esto me recuerda, así como en la fiesta, en la fiesta donde decían, Tío Pablo, preste ahí el porche porque le vamos a hacer los 15 años a Gladismar. Y Tío Pablo se rascaba y como Tío Pablo estaba en su casa, arrancaba Tío Pablo. Ah, bueno, pues, yo voy a cantar una canción a Gladismar que es la quinceañera noche de hoy. Ay, yo quiero escuchar esto. Y yo, bueno, Tío Pablo, pero, Tío Pablo, rapidito, porque ya va a llegar Mariachi. No, 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 yo canto rapidito. Mira, esta canción dice así, bebé, mira. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Por eso es que a mí me duele que tengo el huevo torcido. No, Tío Pablo, no, Tío Pablo, no, Tío Pablo, no haga eso. No le den marrón a Tío Pablo. No, entonces, ¿para qué me invita para la fiesta? No, Tío Pablo, no te van a poder decir, es más, no me quites la música. No me quites la música, que ese Sony lo pagué yo, así que póngame a sonar eso ahí. Y yo me voy a cantar otro temita. No, Tío Pablo, me voy a cantar otro tema. Me arranca, Tío Pablo. Bueno, pues, entonces, Tío Pablo, pero nada sexual. No, nada sexual, nada sexual, nada sexual. Tú sabes que a mí me gustan tus besos como el melao. Tú sabes que a mí me gustan tus besos como el melao. Lo único que me lamento es que tengo el huevo de helado. Ay, entonces, Tío Pablo. Tío Pablo, usted no puede hacer eso, Tío Pablo. ¿Qué le pasa, Tío Pablo? Vamos respetando. Ah, bueno, pues, los huevos derechos, los huevos derechos. Aquí todos los huevos derechos. Bueno, Tío Pablo, en realidad sí, en realidad sí. Debería de ser con un médico, Tío Pablo. Ah, bueno, pues, entonces, que no vengan mariachis. Porque no, 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 siga cantando, Tío Pablo, siga cantando, tranquilo. Ah, bueno, pues, y entonces, ahí, 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 ahí. Ahí entra el sabor, ahí entra el sabor. Ahí va. Ah, en el hospital del centro, a mí me tiene internado. En el hospital del centro, a mí me tiene internado. Y me hicieron una placa. Tengo el huevo fracturado. Ah, bueno, y entonces. Pero, Tío Pablo, ¿qué le pasa, Tío Pablo? Ah, bueno, pues, los huevos derechos, pues. Los huevos derechos aquí. Bueno, Tío Pablo, sí, en realidad debería haber, debería haber un médico, Tío Pablo. Mira, siento que Tío Pablo es como ese tío imprudente que cuando se rasca no hay quien lo controle. No, pero es que, Tío Pablo, es tan arrecho que, Tío Pablo, lo hace sin rascase, ¿vale? Bebiendo antibióticos. Y ya, mírate tú. Tío Pablo, bueno, pues, pero ¿por qué se le van a robar el centro de mesa a Gladismar? Hágame el favor, déjeme el centro de mesa ahí, boño, Tío Pablo. Pero eso no es el centro de mesa, chico. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, Tío Pablo, esa es la máquina de diálisis de Tía Gladys. Bueno, y entonces, pues, vamos respetando, Tío Pablo. Bueno, así era la cosa de Tío Pablo. ¿Qué te parece a ti la locura que yo acabo de hacer? Dile la verdad. Tengo miedo. Bueno, señores, esa es la esencia de este podcast, para que no vamos a caer a mentiras. Mira, no quisimos grabar el podcast ayer porque el día de ayer no habíamos visto la película de Mario. Esperamos a ir a ver Mario y venimos llegando, venimos llegando de ver Mario. ¿Qué te pareció? Cuéntame. Me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Verla conmigo, yo lo sé. Eres fastidioso. Bueno, yo debo decir que esta niña, íbamos al cine a ver la película y ella bajó a una venta de empanadas que hay aquí abajo. Ella compró seis tequeños con todo y salsa y se los ha metido en el bolso y los llevó y los sacó con salsa tartas. Cuando le echaba salsa tartas a los tequeños. Pero tú, ¿por qué no dices que te comiste la mitad de los tequeños? Porque no me puedo quejar, porque estaban bien buenos los tequeños. Estaban buenísimos los tequeños. Yo soy de los que piensan que ir al cine sin comer tequeños no es ir al cine. Pero no, quisiste comprarlo allá que cuestan 20 lucas. Lo compraste abajo que cuestan 5. ¿Qué te parece eso? Que soy una muchacha administrativa, ahorradora, ¿me entiendes? Tacaña es lo que eres, mira. Bueno, fuimos a ver Mario. Primeras impresiones de qué nos pareció la película. A mí me encantó la parte visual. No vamos a hacer spoiler, pero vamos a hablar de nuestra experiencia, sobre todo porque se ha levantado mucha polémica. Y ciertamente la película da exactamente lo que los fans estábamos buscando. Nosotros crecimos con Mario y fue una experiencia, al menos en mi parte, que soy melómano y me gusta la música, de la parte musical no tengo nada que quejarme. Es una maravilla. Creo que podría fácilmente estar nominada al Oscar como mejor banda sonora porque qué cosa tan bonita musicalmente. Me encanta la animación. La animación de... Increíble. O sea, tú nunca dejas de decir, wow, ¿por qué? Qué bonito, qué entretenido. Me encantó. De los mismos que hacen los Minions. Así que eso estaba garantizado. Y se vio la mano de Shigeru Miyamoto, que es con el creador de Mario, que fue productor de la película. Se vio la mano porque fue una película que no fue transgresora de ninguna forma. Fue una película bastante fiel a lo que uno espera de ver de Mario. Me pareció muy simple la trama, pero entiendo que es una película hecha para niños, a pesar de que la mayoría que vamos a verlo somos personas mayores de 30 por la nostalgia. Pero sí siento que la historia fue muy básica. La historia fue bastante simple. Se me hizo corta y a veces se me hizo como hasta... En la primera parte, la primera parte donde ellos todavía no han llegado al reino champiñón, sentí como que bueno, ya yo quiero ver Madrazo, ¿sabes? Pero también es cierto que yo soy una persona muy rápida. Yo veo los videos en por dos en YouTube. Entonces, a lo mejor es una percepción mía, por eso te lo quiero preguntar a ti, porque a lo mejor estoy pelando bola, mamón. Yo siento que nos pegó a cada uno o a cada generación porque tenemos ese niño interior, pero que la película está diseñada para que un niño tranquilamente lo vea y lo disfrute. Pero me di cuenta hoy en el cine, me di cuenta cuando fuimos, que una familia quería ver Mario y le dijeron que no podían porque estaba restringida. ¿No recuerdas? Bueno, le dijeron eso, yo no entendí. La semana que viene cambia la restricción. Ahora, no sé si la restricción es de edad, porque también nosotros nos equivocamos y compramos una entrada junior y íbamos a ver la película con un poco de carajito y la película la iban a cortar a la mitad para que los niños jugaran. Y yo, no, por favor, cámbiamela. Y tuviste una experiencia con la chica que nos cambió los boletos. Cuéntame eso. Súper amable ella. Tan bella. Pero la cosa fue así. Nosotros llegamos y le pedimos que nos cambien los boletos. Que por favor. Y ella dice, sí, pero van a perder los beneficios de la junior. Y yo, señora, no tenemos hijos. Al menos yo no aquí, ¿no? Pero no tenemos hijos en este momento. Sí, pero van a perder los beneficios. Coño, que no me importan los beneficios, vale. Que queremos ver la película sin niños. Coño, sí, pero se los puedo cambiar. Pero van a perder los beneficios. Coño, que te metan los beneficios por cuero. Porque mejor te quepa, coño. Mira, si te das cuenta, ella misma se enredó. Porque en ningún momento le dimos, mira, pero no. Si no, cámbiame los boletos. No, y es que insistía. Era, pero los juniors son más caros. Como que nosotros habíamos pagado más. O sea, son más caros. Pero si no te estamos reclamando a nosotros. Pero escúchame. De que estamos pagando de más. ¿Por qué te ofendes tú? Es decir, la mente cuadrada, cuando tú le rompes el cristal, quedan locos, quedan locos. Ella no sirve como encargada de algo, de un equipo, porque se vuelve ocho. O sea, ella te decía, pierdes los beneficios. Ok, pero si tengo la junior, ¿entonces qué hago? No, pero no puedes entrar porque no tienes niño. Entonces, si tú no tienes niño, no puedes entrar. Pero pierdes los beneficios. ¿Pero cuál es el beneficio? Pero pierdes los beneficios. Pero, coño, dame una respuesta, vale. Pero es que son obtusos. Y sobre todo eran ya las seis. Eran las cinco y cincuenta y nueve. Eran las cinco y cincuenta y ocho y nueve. Y ella me pregunta, ¿para las seis o para las seis y media? Yo le digo, no, para las seis de una vez. Y, ok. Y yo veo que se tarda, va, camina. Como ve y ahora. Con los tickets en la mano. Se pone a hablar con el tipo, con alguien ahí, que se ve que trabaja con ellos. Se pone a hablar con alguien con los tickets en la mano. Y yo veía que a Ani le temblaba aquí el guagüero. Y yo ahí. Quiero que fijes la cámara en este momento, porque mi expresión era de. Ya. Ya, vamos a poner una música de canción. Ok. Era como qué. ¿Cómo la mirabas tú? Me dieras los boletos, mardita. Ese era tú antes que se te metiera el doquicón y te engorilaras. Yo estaba que botaba fuego como Pfizer. Digo, Pfizer. Pfizer. Pfizer es la vacuna. Y la vacuna, yo no creo que te la hayan puesto el día de hoy. Porque todavía el podcast no ha terminado. Tal vez, mi amor, cuando termine el podcast, te vacunaba. Y si me lo das con estuche, mamita, te peinó el peluche. Bueno, pues. Y entonces, tío Pablo, cálmese. Cálmate. Aguárdate. ¿Qué es lo que usted le está pasando, tío Pablo? Vamos a calmarnos. Mira. Entonces sucedió eso. Muy incómodo. Yo estaba que le decía, mira, pero dame los boletos, que ya empezó la película. Y al final nos dieron los boletos. Entramos en una sala hermosa porque estaba sola. Qué cosa tan sabrosa. Hermosa. Eso me hizo un aplauso. No había nadie en la sala. Yo sentí que yo aparté todo el cine para mí. Y como, claro, como el cine era tuyo, sacaste los tequeños, sacaste la salsa, la serviste y hiciste. Pero ya va, ya va. Qué marginalidad. Me da acá, me da acá. Yo no aplaudo eso. Eso de paso es un delito. ¿Sabías que es un delito? No, mentira. No es un delito. No es un delito, pero tampoco está bien hecho. Pero bueno, todo el mundo lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Pero compramos el agua. Es como, bueno, te compramos el agua, pero es que nosotros no tomamos. Es que mira, nosotros no. Yo estoy comprando agua porque estoy fitness. En defensa nuestra. Y en el bolso, soy tequeño. Nosotros no tomamos refresco, no consumimos azúcar, pero igual nos zampamos los tequeños, que es bien gracioso que está. ¿Sabes que en TikTok están hablando de la canción de Bowser? Y es que en el cine se reían cuando comenzó a cantar porque decía pitch. Y es como si dijera bitch en inglés. Claro, claro. Perra, perra. Pero yo digo pinche perra por la cuestión de hacerlo mexicano, que es gracioso. Pinche, speech, speech. Tiene todo el sentido. Mira, por eso es que hay que revisar TikTok. Aquí está pidiendo todo TikTok. Yo lo que creo es que la gente ha tomado mucho a mal porque el hecho de que últimamente las producciones han tomado el hecho de la política identitaria y de mostrar miembros de la comunidad, transformar personajes que eran blancos, transformarlos en negros casi de forma impuesta porque no vienen acompañados de un buen guión. No. Entonces, uno ve la mediocridad que pretenden que la gente vaya al cine simplemente por sentirse representado. Miren, vean mi película porque aquí salen negros. Miren, vean mi película porque aquí salen gays. Vean mi película porque aquí salen latinos. Y uno va a ver la película y la película es mala. Yo creo que ahí está el problema. El problema no está en el hecho de incluir. El problema está en que crean que solamente con incluir ya basta y nos dan un producto de muy mala calidad. Pasó con El Señor de los Anillos, una serie, la serie más cara del mundo, que pusieron a los elfos negros cuando, bueno, en el lore del Señor de los Anillos está bien claro que los elfos no pueden ser negros. Pero ¿por qué? Pues porque el tipo que lo hizo es europeo y estaba pensando en su cultura cuando él estaba haciendo su obra. Es como decir que ¿por qué la Mona Lisa es blanca? Bueno, porque la Mona Lisa se hizo en Europa, ¿me entiendes? Entonces, transformar la obra a fuerza de obligación a que los elfos tienen que ser negros es transgresor. Ahora, si es transgresor y la obra es buena, bueno, uno se come al elfo negro, no pasa absolutamente nada. Pero si te hacen eso y la obra es muy mala como lo fue, la gente queda descontenta porque dice, mira, el esfuerzo que estás poniendo en una representación que no es necesaria porque yo soy trigueño y yo no necesito verme representado para disfrutar del Señor de los Anillos en lo absoluto. Pon ese esfuerzo en que la serie, coño, en que sea buena, ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Por ejemplo, en He-Man, Amos del Universo, He-Man, que es el hombre, una serie bastante machista, bastante patriarcal. Y hicieron una serie nueva en Netflix, pero entonces en el primer capítulo, He-Man muere. Entonces, lo matan, no, lo matan, lo matan en el primer capítulo y quedan de protagonista las chicas de la serie. Pensé que ibas a decir las chicas del calco. Ah, bueno, pues, pero sale la chica del calco combatiendo el crimen. Tiene los ojos negros. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam- ya va, pero ¿y mi historia que yo conocí? Ahí está el problema. Cuando deformas toda una serie, y de hecho la serie también tuvo muy mala calidad. Entonces la gente viene cansada de este populismo artístico. Que es lo que está haciendo Disney ahora. Claro, que mira, 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 yo pienso como tú, yo pienso como tú, ajá, machete, que pienses como yo. Magnífico, porque es verdad que todos hemos avanzado en el pensamiento de la inclusión. Piensas como yo, sí, pero yo te estoy pagando porque me es un producto de calidad y no, me lo estás dando. Entonces no me jodas, solamente con la inclusión. Eso es lo que está pasando y es lo que ha hecho, creo yo, que esta película haya sido un rotundo éxito porque se dejó de mamada, se dejó de pendejada y nos dio un producto de calidad que era el que los fans querían ver. Exacto, exacto. Ellos dijeron, mis fans quieren esto, yo les voy a dar lo que ellos quieren. Así es. Por ejemplo, ¿hay estereotipos? Sí hay estereotipos. Por ejemplo, hay un estereotipo que yo me di cuenta que no he visto que nadie ha hablado del tema, que es que cuando sale Donkey Kong y entra toda la tribu de Donkey Kong, cuando Donkey Kong entra, claramente su cultura es cultura negra. Me encanta, eso me encantó. Y es saboroso. Ese flow que le da. Y entran con rap. Sí. Es bastante negro y ponerle cultura negra a los monos, esto es un estereotipo, es como cuando ponía al Power Ranger negro, que era negro, es un estereotipo. Ahora, ¿todos los estereotipos son malos? No necesariamente. Porque que los latinos sabemos bailar muy bien es un estereotipo. Hay muchos latinos que no saben bailar, pero no tiene nada de malo que te pongan los latinos que bailan. Entonces, la gente entiende o la gente está muy muy tiquismiquis con el hecho de que no puede haber ningún estereotipo. Entonces, no va a existir. Porque todo en el cine, en las presentaciones, son estereotípicas. El Drake y Josh, el gordito tonto y el flaco cool, ¿me entiendes? Son estereotipos. Entonces, dentro de las películas, dentro de las representaciones, vamos a encontrar estereotipos como esos, pero no necesariamente quiere decir que sean ofensivos. Y yo tengo algo que decir. Y es que se ha dicho mucho esto de que, bueno, que la película es homófoga porque no hay ningún gay. Miren, muchachos, hay un personaje de Nintendo que se llama Birdo. Creo que se llama Birdo. Era un personaje, si puedes buscar ahí la historia de Birdo, por favor, para saber de qué años estamos hablando. Pero hace muchísimos años salió en el juego Mario Bros. 2. Que recuerdo que ese juego me llamaba mucho la atención porque el juego era, cuando comenzaba, habían unas cortinas que parecía que fuese una obra de teatro y después Chihiro Miyamoto lo hizo oficial de que sí, el juego es basado en una obra de teatro. Por eso Mario Bros. 2 no se parece en nada a los demás Mario Bros. Que es este donde él arranca como tubérculos y los lanza. En esa obra hay un personaje que se llama Birdo. Creo que se llama Birdo. Que es claramente un personaje gay o trans o lo cierto que es un personaje que no se siente identificado con el género que nació. Pero es un personaje de la comunidad y eso fue, Dios mío, no sé en qué año. Dame información, por favor. Eso te iba a decir. Mira, Birdo en japonés es conocida como Catherine. Dicen que es un personaje ficticio que aparece en la serie de videojuegos de Super Mario. Y por acá dice que Virgo... Virgo. Virgo, voy contigo, Virgo. En el amor, Virgo. Bueno, Virgo, te tengo en el amor que hoy vas a perder todo. Así que no des nada, Virgo. Si te piden el chiquito, no lo des. No lo dones. Ok. Háblame, Virgo. Dice que Birdo es un ser antropomorfo. Birdo tiene uñas y la capacidad de caminar en sus extremidades inferiores. Además, posee una estructura craneal que destaca por su hocico en forma tubular. Bueno, me están describiendo a mí. Me están describiendo a mí en este momento. Pero lo importante es el año. No dicen qué año fue, porque tuvo que haber sido en el noventa y tantos. Y que en ese tiempo, y sobre todo la comunidad japonesa, que es una comunidad tan cerrada, porque, bueno, en Japón casi no hay negros. Eso es una realidad. Entonces, ellos han estado bastante cerrados a lo que es la inclusión y también en el tema de la homosexualidad. Que Nintendo haya hecho eso en ese tiempo a mí me hace ver que Nintendo es una compañía bastante progresista y que no merece que la estemos señalando ahora de homófoba simplemente porque no se atrevió a presentarnos amor entre dos hermanos y no amor entre dos hombres que se aman por otra razón. El amor es amor de hermanos. Y hay gente que, bueno, que eso le puede molestar. Yo creo que no es justo nada de lo que se está diciendo, porque, bueno, ese dato tal vez no lo sabían, pero Nintendo ha sido una de las compañías pioneras en introducir personajes dentro de la comunidad LGBT en sus videojuegos. Pon año de lanzamiento Mario Bros. 2. Ahí vamos a saber el año porque yo estoy seguro que él salió en ese videojuego porque eso sí es algo que es conocido. Pon el año de Mario Bros. 2 y ahí vamos a saber. Acá dice que fue lanzado originalmente en Estados Unidos en octubre de 1988. Ahí está, el 88. Es decir, el año que nació Julián José. Mira. Yo apenas era un crío, yo estaba naciendo cuando Birdo ya era incontrolablemente gay. Genial. Así que, Nintendo, estás excusada por esta voz. Pero a mí esta película me encantó porque se mantuvo tan fiel que hizo tal cual el juego original. Y una de las polémicas más que todo es del lado de Bowser porque dicen que fomentó el machismo y el acoso ya que él obligaba a la princesa a que tenía que casarse con él y tenía que ser una obligación porque si no su mundo iba a caer. Ok, vamos a entrar para allá, vamos a entrar para allá. Si nos molesta que el malo sea malo, dime tú a dónde carajo vamos allá. Porque, ok, no está bien, pero mi amor, tú no te has dado cuenta que es el malo. Claro, y siempre ha sido el malo. Porque si ahora los malos tienen que ser políticamente correctos, joder, entonces no hagamos películas de Hitler porque el malo no puede ser malo, porque va a ser un asesino y asesinar está mal. Acosar está mal, sí, pero es que es el malo, es Bowser. Y es un juego. ¿Y qué esperas que sea Bowser? El juego real es así. Y en el juego Bowser la secuestra y está bien el secuestro. No, yo lo que creo es que ahorita hay mucha sensibilidad con ciertos temas, pero con otros no. Entonces, si tocas ese tema, mira, es el malo y el malo va a tener cosas que no son positivas. De hecho, por eso al final el malo pierde siempre porque la moraleja es no se puede ser así. Ah, no, que el malo no puede ser malo. Ah, bueno, pues mi amor, tú me dices. Si el malo no puede ser malo, avísame tú entonces qué carajo puede ser malo. Pero vamos a hacer algo, yo quiero que hagamos un ejercicio que es como nosotros vimos la película en español, nos dimos cuenta que la película en español y la película en inglés dicen cosas muy distintas en la traducción. Es decir, la traducción cambió el significado. Y para la gente que no ha visto la película o que no se ha puesto a detenerse a ver cuál es la letra original de la canción, vamos a ver qué es lo que tanto le ha dado a la gente que hablar o que tanto ha criticado. Vamos a traducir la canción literal porque cuando tú traduces una canción de inglés a español no lo haces literalmente porque pierde musicalidad. Ya las cosas no riman pero se mantiene el significado ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la canción con la letra original traducida literal al español para ver qué es lo que la gente le ha ofendido tanto. Yo quiero escuchar eso. Bueno, vamos a darle. Esta canción es para mi único amor verdadero, princesa Pish. Pish, eres tan cool y con mi estrella gobernaremos Pish, entiende que te amaré hasta el final Oh bitches I love you Mario, Luigi y Don King Kong también Ni mil trupacupas me alejarán de ti Princesa Pich, al final de la línea Yo te haré mía Piches, pinches, 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 pinches Oh, love you Miren, me voy a escuchar de todo Piches, pinches, 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 pinches Oh, love you Ay, ¿qué te parece eso? Me encantó, aplauso Eso es una maravilla, vale Mira Me encantó cantar la canción, me encantó Y me la puedes cantar en cumbia Ah, bueno En cumbia sería Pinches, 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 perras Pinches, 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 perras Yo, oh, las amo Ay, las cariñosas Pinches, 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 perras Bueno, ¿qué te parece eso? Yo le dije que tampoco es una locura Si ustedes esperaban algo distinto Bueno, mi amor, perdóname, pero es que yo te soy así Ok, vamos a analizar la letra ¿Qué te pareció? ¿Te pareció ofensiva? Insisto, la traducimos literalmente del inglés Para que sepamos lo que dice Yo creo que la gente Me encantó Lo que más le ha dado es que dice que al final de la línea Yo te haré mía Claro Yo creo que eso es lo que Ajá Ahí es donde está el machismo y donde está el acoso Sí, correcto Sí o sí serás mía Pero es que yo sí creo que la frase es agresiva Que la frase es políticamente incorrecta Y que la frase no está bien El detalle está es que Coño, que Bowser es malo Que Bowser es malo ¿Qué carajo vas a esperar tú? Pero hay muchas personas que son Tim Bowser Bueno Porque les encanta lo pasional que es Bueno, pero O que transmitió en la película Porque eso es un fenómeno que ha existido siempre Los... En serie Siempre tiene fans Cuando van a la cárcel tienen fans Que le escriben cartas, que se enamoran, que tal Eso es verdad Entonces es un fenómeno que siempre ha existido Pero en este caso no es el caso Porque sí hicieron a Bowser bastante tierno Es que es demasiado tierno Sí lo hicieron bastante tierno A mí me encantan esos ojitos que ponía así como de... Me encanta, me encanta Es que yo sí creo que el personaje más carismático es Bowser Sin duda De hecho Tiene como demasiada personalidad Sí Y Jack Black lo hizo... Bueno, Mario lo hace Chris Pratt Y siento que... Bueno, es que no lo vimos en inglés Pero siento que lo pudo haber hecho cualquier persona En cambio, Bowser Yo siento que no pudo haber sido otro No pudo haber sido otro Tenemos gira Tenemos gira, señores Pero bien, todo se fue Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo va eso? Bueno, comenzamos la gira Estamos muy emocionados Mi amigo Bembs y yo Que hemos formado un dúo Una sociedad muy bonita Y una amistad también Tenemos fecha ya para Puerto Montt Así que la gente que nos está viendo En Puerto Montt La gente que nos está viendo en Puerto Montt De una vez Aconsejennos ¿Qué vamos a comer esa noche? Porque queremos probar comida chilena Allá en Puerto Montt Y queremos Que sea un showsazo Así que si tú estás en Puerto Montt Puedes comprar tu entrada Vamos a dejar aquí abajo Donde puedes ir a comprar tu entrada Para que vayas a ver el show De Julián Melems Y Benz El Benz & Melems Show Una cosita de locos, papá Qué rico Qué rico Puerto Rico Y yo por ahí No quepo en la maleta Nos especificaron perfectamente Que no pueden ir Mujeres Bien, mi vida Hemos llegado a la media hora de podcast Yo creo que Si les ha gustado el podcast Es un buen abre bocas Hacer este piloto solamente de media hora Porque no queremos tampoco Atosigar a la gente Con el podcast Esta es la propuesta que tenemos Es la intención Es las ganas que tenemos De hacer las cosas De esta manera Creo que Vamos a ir creciendo Que vamos a hacer las cosas Con mucho más cariño Nos vamos a comprometer A tener un episodio de podcast Cada semana Así que por favor Suscríbanse Denle like Compartan el video Interactúen Algo que les gustaría Que conversemos O que hiciéramos en el podcast También sería bueno Que lo comenten Así es Así que por favor Muchos likes Si algo tenemos nosotros Que nos gusta hacer las cosas Bien Nos gusta hacer las cosas Que si Mira, vamos a hacer un podcast Hay que preocuparse por la iluminación Hay que preocuparse por el set Hay que preocuparse por el sonido Que todo suene nítido Que las cosas queden bien Entonces eso Nosotros lo damos Absolutamente gratis Pero lo único que pedimos Es eso Dale tu like Comparte Comenta Para que Que estemos conectados Así es Upa Como el avatar Upa Upa mi vida Pero bueno Pero que sabroso Entonces quiero que seas tú Annie Cute Quien despide el podcast Diciéndole a la gente Eso Que nos apoye Y que te comprometas públicamente Es que De ahora en adelante En cada episodio Vas a venir Como cosplayer Que eres Disfrazada De un personaje diferente ¿Qué te parece eso? Me encanta Ustedes nada más Tienen que comentar Pero ya va ¿Qué pasó? Ah te asusté Ustedes sí Que ustedes tienen que comentar De que quieren que yo me disfrace Pero Pero Y si no Y si no lo tengo Y si no tengo el disfraz ¿Qué hacemos? Si no tengo el disfraz Mi amor Bueno mi vida Para eso Para eso Ahí tiene el monito Para eso estamos Para eso Vamos a tener El Patreon Bueno en algún momento En algún momento Tendremos Patreon Y tío Pablo Bueno pues Lo que canta tío Pablo No se puede cantar en cualquier lado Por eso para eso Vamos a abrir nuestro Patreon Mi amor Tío Pablo saldrá Dando sus fotos de pie Vale Claro Fotos de pie Porque a tío Pablo No le gustan las fotos Acostados ¿Qué te parece este chistazo? Con este chistazo Nos despedimos muchachos Muchísimas gracias por estar Esto se llama Gracias por ver el video Ay Julián Julián Mi amor Vamos a despedirlo entonces Como debe ser Con la bendición Con la bendición Que nos merecemos Que Dios me los bendiga Me los ampare Me los cuide Me los favorezca Que San Judas Tadeo De las causas perdidas Me le colabore Que Santa Lucía Le saque los ojos A quien me los joda Y quien no los quiera Que coma mierda Nos vemos pues Y nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!